Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El diezmo de Melquisedec Y vamos a Génesis capítulo 14 versículos 17 al 20 Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorloamer y a los reyes que estaban con él El rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo Le sirvió pan y vino Y dijo a Abraham Le dijo, bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra 20 Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano Y Abraham le dio el diezmo de todo Dice que cuando regresa Entonces Abraham Y ahora con el sobrino Con la familia Y viene triunfante Viene triunfante Y cuando regresan Entonces viene Melquisedec Y le sirvió pan y vino Resaltemos acá tres detalles importantes El primero dice el versículo 18 Entonces Melquisedec Rey de Salem Salem significa paz Así que Melquisedec era rey Pero también dice Y sacerdote del Dios Altísimo Este segundo elemento es clave Y tenemos que comprenderlo muy bien Era sacerdote del Dios Altísimo En otras palabras Era sacerdote del Dios verdadero Del Dios creador Del Dios que bendice Del Dios que cuida Del Dios que guarda Era sacerdote del mismo Dios A quien Abraham servía Adoraba Y estaba caminando con él Porque Abraham también Había recibido la bendición La protección Y el llamado de ese Dios Por eso es que cuando él regresa Me refiero a Abraham Y ahora viene Es recibido Claro Es atendido Y pues él vino Pero él reconoció O sea Abraham reconoce Que ahí hay un representante De Dios Es un sacerdote Del Dios Altísimo Y por eso Él inmediatamente No solamente lo reconoce Como rey Sino sobre todo Como sacerdote Del Dios Altísimo Y le devuelve Y le devuelve Entonces Los diezmos De esa manera Abraham estaba mostrando Gratitud hacia Dios Gratitud hacia Dios Aparte de eso Él estaba diciendo Bueno Aquel que camina con Dios Tiene que estar bien claro En que de todo lo que recibimos El diezmo Es de Dios De todo lo que recibimos Y me imagino que Abraham fue Y ahí trajeron El botín ¿Verdad? Me imagino que él se puso a contar Esta espada vale tanto Esto vale tanto Aquí viene otra pieza Vale tanto Sumó Y ahora él dice Aquí está el diezmo Cuando alguien camina con Dios Es fiel a Dios Cuando alguien Sabe que las bendiciones que recibe Vienen de Dios Como socio de Dios Le devuelve La parte de Dios Que es el diezmo Y él lo llevó Ahí al sacerdote Que era sacerdote Del Dios Altísimo Esto vale la pena resaltarlo ¿Por qué razón? Porque Nosotros también recibimos bendiciones Y abundantes bendiciones Entonces seamos agradecidos con Dios Y de todo lo que recibimos El diezmo Es para Dios Él lo manifestó A través del sacerdote Del Altísimo Algunos han querido ver Que Este sacerdote Melquisedec Era Jesús Y sabemos que no Era representante de Dios Porque aquí dice Era sacerdote Del Dios Altísimo Que Dios te bendiga Soy Hebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación El Corte Que Dios te bendiga Gracias por ver el video.